Estamos informando en su homilía en la capilla de la patrona de Brasil, Francisco llamó a dejarse suspender por el amor de Cristo. Lo que dijo el Papa Francisco a metros de donde estamos. El evento del día tuvo lugar en el Parque del Bicentenario de Quito. Francisco ya llegó a La Paz, una mezcla de emociones. Todo está listo aquí en Cuba para recibir al Papa Francisco. Tomaron la anunciatura, la Santa Sede del Vaticano en Chile. Con unas detenciones que los carabineros hicieron, que reclamaban contra la presencia del Papa. Realmente Chile comienza a descubrir al Papa Francisco y todavía no hemos escuchado su voz. Voz que se va a ir extendiendo en los distintos ambientes con sus distintos mensajes. Pero aquí ya se vive la... Gracias por ver el video.